Respecto a... hemos tenido conocimiento de... puedo confirmarles que hay dos personas fallecidas por arma de fuego, dos personas que son vecinos, dos varones vecinos de la localidad de Calpe, de viviendas diseminadas del término municipal de Calpe, que han aparecido los dos cadáveres en dos ubicaciones distintas por arma de fuego. No parece que haya ninguna otra persona que esté implicada en este hecho, pero permítanme que no les puedo dar más información porque en este momento se está procediendo al levantamiento de los cadáveres por parte del juez con la, en este caso, la Guardia Civil. Gracias. Gracias. Gracias.